El que me dice que me quieres Pero hace tiempo que no siento su amor Será que ha dejado de quererme Pero no quiere decirme por no causarme dolor Últimamente la veo triste Y aunque me sonríe siento que quiere llorar Será que se siente atrapada Pero no quiere escaparse Por no quererme lastimar Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que me está volviendo loco su dolor A veces yo quisiera ver la feliz tuyo Porque yo la quiero demasiado Porque un amor que es sincero Nunca debe de ser prisión Y ella me dice que me amas Pero en sus caricias ya no siento calor Será que ha dejado de quererme Y tiene miedo decirme por no quererme lastimar Y ella no quiere dejarme Y ella no sabe que me está volviendo loco su dolor Y ella no sabe que me está volviendo loco su amor Porque yo la quiero demasiado Porque un amor que es sincero nunca debe de ser prisión No quiere dejarme No quiere dejarme Ella, ella, no quiere dejarme Ella, no quiere dejarme